Muy buenas tardes. Vaya, 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 que se nos están poniendo muy llorones los podemitas. Juan Carlos Monedero, Llorando a Díaz, Irene Montero... Es que ahora resulta que no aguantan ellos lo de los esclaches. Y miren, voy a decir una cosa por encima de todo. A mí, como ciudadano, a mí me parece mal no. Me parece lo siguiente de mal el que se acose a un político. Se le insulte, se le dé patadas a su coche, se le intente agredir. A mí me parece, insisto, me parece lamentable y deleznable. Pero claro, es que, ¿quiénes fueron los que inventaron lo del jarabe democrático? ¿Quiénes fueron los que dijeron que el esclache era jarabe democrático? Efectivamente, los de Podemos. Para empezar, la hoy ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz, que decía que esto era jarabe democrático. Y claro, que hay que entender el cabreo de la sociedad y cuando el ciudadano ha llegado a su límite, pues claro, tiene que tener ese tipo de reacciones con los representantes políticos. Y el representante político está precisamente para aguantar este tipo de comportamientos. Entonces, yo, repito, como ciudadano, siempre estaré en contra de que se insulte a alguien. Se insulte a un representante político, sea de la tendencia ideológica que sea, sea comunista, sea de derechas, sea de izquierda, sea de centro, sea media pensionista. Me da exactamente lo mismo. No se debe de insultar a nadie ni se debe de acusar a nadie. Pero, dicho esto, los señores Monero, Iglesias, Echenique, la señora Yolanda Díaz, Irene Montero, no pueden acoger y ponerse a lloriquear por las esquinas porque les estén haciendo lo mismo que ellos, por ejemplo, han hecho a Cristina Cifuentes, a Rosa Díaz, a representantes de Vox, a Soraya Sáenz de Santa María. Así que, muchas veces, como bien decía el artista y tuitero de referencia, José Manuel Soto, donde las dan, las toman y quien siembra vientos recoge tempestades. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz domingo.